a divertirnos ya Hearthstone, Heroes of Warcraft Funciona, funciona claramente cuando vienen las cosas bien si no, también se siente que a veces es medio lento según el mazo que nos toque jugar y lleva, aliados inmortales 2 una sola copia de aguja de paño porque no llegamos tantos hechizos de sombra entonces con una va bien alma en pena, asistente, huevo fétido muchachos, acá le metimos huevo al meta todo lo mazo le metemos huevo que va bien que mazón mental un traficante de brazos, claramente esto también lo llevan casi todos los no muertos pero una sola copia amalgama, devora mentes también lleva mago sangría en total daño hechizo más 1 y este doctor roba una carta catedral para robo y bufar espíritus zombie, piel quebradiza lleva una sola copia el amigo que ahora van a ver muchachos finalmente, finalmente puedo usar esta carta para llenar la mesa y que valga la pena porque hasta ahora no lo podía haber logrado excavación de tumbas para robar por 1 de maná nigromante bueno, para ser daniel es claramente buenísima bueno, el arzobispo que nos queda otra y palabra de las sombras para hacer 4 de daños a la mesa y al rival así que, bueno, mazo bastante agresivo fíjense que lleva 10 cartas de 1 de maná o sea, si no nos viene un drop de 1 muchachos ya empezamos mal con este mazo después tenemos 5 de 2, 5 de 3, 5 de 4 bueno, parejita la cosa mulligan, claramente bueno, la aguja turno 1 no está mal para ir equipándola alma en pena depende el rival porque claro si el rival puede eliminarlo con un poder de héroe al inicio esto no conviene a menos que tengamos moneda y bajemos huevo y alma en pena y ahí va con frita asistente tocada también suele ser una buena carta para dejar en turno 1 contra control no tanto porque queremos antes que nos la maten rápidamente poner 3, 4 esbirro en mesa y después bajar esto pero contra agro contra los mazos que inician con algún esbirro en mesa para ir poder tradeando así puede servir ¿qué más podemos poner? traficante de brazos también drop de 1 déjenselo porque si sale huevo lo buffamos cualquier cosa que salga drop de 2 devoramente va bien ¿qué más? y mago sangriento está bien la amalgama siempre y cuando tengamos un drop de 1 en la mano va bien si no puede ser que no nos sirva y drop de 3 la catedral podría ser útil pero bueno queremos comenzar yo prefiero encontrar turno 1 y turno 2 muchachos para empezar bien espíritus ensombrecido también es muy buena carta para dejar en la manito y esto no tanto así que bueno vamos a ver las partidas muchachos que están encantadora y aguante lo pide me la voy a dejar porque tengo el huevo la catedral ok me gusta turno 1 turno 2 turno 3 che me conviene ah es control esto no creo que lo mate ponerle huevo al meta ¿no? con todos usando los huevos claramente tenemos que ser muy agresivo para ganarle un control me gusta pero esto también no es que llevemos tanto hechizo de sombra por eso lleva una arma sola y no dos este sale a tempo es un campeón toda la legendaria a tempo mira te va a doler por eso lo hace esto me va a dar claro claro dos tres no que me conviene hacer acá ¿cuál será la voluntad de luz? ¿cuál será muchacho? ¿meto este? vamos con este vamos a la cara muchacho si esto no si esto no lo liquidamos rápido no tenemos chance contra el control se murió bien a mi a mi yo cuando juego esta carta nunca la tengo activada digo y a mi me la juegan siempre por fin uno que le pasa lo mismo que a mi hechizo de sombra tengo uno solo pero de acá puedo sacar otro puedo meter esto 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 no da un hechizo de sombra papá hechizo de sombra me tiene que dar ay es el próximo turno es demasiado poder toda la cara muchacho la única forma de ganarle lo veo lento igual al mazo o sea es un mazo agresivo pero lo veo lento comparado con otros mazos no me termina de convencer este zafá siempre zafá con algo no dale capio no se si tenia moleta pero se rindio es un mazo contra elisa me voy a proteger lo que es precioso para mí tu camino que ha traído hasta aquí creo que me voy a dejar eso che para tratar que no me lo mate y ir pegándole duramente turno 2 dame puedo hacer poder de héroe o bajar el huevo para buffarlo pero quiero buffar el 1-3 para que no me lo mate mirá este garca te has ganado mi gratitud what saca tu misión dale la vas a necesitar ah no jugá con misión raro si lleva esto tiene que jugar misión bueno hay que ser violento acá violencia arriba 3 de maná 4 vamos con este se va a rampear claramente claramente solo necesito un amor cuidado y me ah podría ser esto dos daniele si vamos con esa vamos a aprovechar esto y si es rampeo rampeo y más rampeo ok tenemos mucho para hacer aún si se muere este le pego dos pero no esto lo guardamos para después creo que quiero robar ¿no? creo que vamos a hacer así vamos a hacer así y vamos a hacer así tremendo muchacho tremendo cuando sale bien el mazo es fuerte si nos salen las cartas caripela se hace medio este está muerto para mí ese por más guf que saques hubiese falta la misión ahí hubiese haber tenido mucha armadura pero no sé si tampoco contra los mazos rápidos como este cuando sale así en misión lo sufre y mucho además tenemos el poder de héroe que hace dos daniele a ver quiero ver como zafa ah este es placa mira guía es un taunt entonces va es un los que llevan mucha armadura y el taunt que bajan por cero ah va a bajar el taunt a ver eso me jode un poco que no tenga dos lo único que pido bien está bien ah creo que es esta la play podemos robar y hacer dos puntitos más de daño o meter toda la carne al asador creo que voy a ir con esto con esto vamos a robar primero a ver si no 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 quería ver si venía la que la de cero que da renacer y acá puedo hacer si vamos a aprovechar el poder esta jugada lenta tenemos que encontrar cuanto más daño encontremos mejor todo lo que muera ahora lo resucitamos por primera vez no me jodas me olvidé de esa porquería siempre hay que jugar alrededor de esa porquería yo me olvido bueno lo bueno que la primera vez que voy a usar esto muchachos la primera vez que esto me va a rendir la primera vez que me rinde esta carta gente miren lo que es esto what dale me asusté me asusté gente dice que pasó que hice mal que hice mal esta vez dos danieles y un esbirro está bien a ver vamos con huevito de acá me asusté muchachos por un momento dije que hice que hice no me salía no se birro me agarro pánico panic show muchacho aguante los pibes finalmente puedo usar la legendaria y llenar la mesa debería dar un logro muchacho un logro debería andar con esto llenar la mesa aunque no la llené o si si la llené no llené el tablero si lo llené claro eso no es nada fácil llenar la mesa con esa legendaria este viene zafando como un campeón igual no zafa porque el huevo tiene estertor eso lo bufea esto lo bufea así que bueno tenemos cuatro daniele de acá esta carta es genial no no tiene chance tengo un sochi ya está con poder de héroe perdiste aguante de los pibe grande contra lunara mi bosque contraataca tu camino te ha traído hasta aquí turno 2 esperate que lo hago en turno 2 le doy renacer a los dos listo vamos pongamosle huevo muchacho todo mazo a cualquier mazo que armen ponganle huevo besa la onda esto es genial muchacho a bufar se ha dicho a bufar los huevos todos los mazos que ven están en el canal así que lo buscan como lista de reproducción druida misión druida esto todo todo busquen que encuentra el que busca encuentra de todos los héroes y vamos con este pero este tiene más salud y este hace daño no pero para jugarlo ahora turno 4 que juego y turno 4 puedo jugar esto no tengo robo encima el traficante de brazos ya tengo huevo otra cosa no me convence gente ¿cuál será la voluntad del héroe? ¿cuál será muchacho vamos con este? necesito la que hace más daño bastante malarda los no muertos que me dio el tema es que si no si no me mata eso se caga de risa y no amigo no te conviene matarlos claramente más huevo dejémonos hinchar che podría matar mi huevo ¿no? o buffar con el poder de héroe podría matar uno de los amiguitos para buffar ahí viene buff o rampeo después va a robar tres cartas con la carta esa genial muy lento nosotros muchacho dale dame algo bueno amiguito no 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 queda otra gente próximo poder de héroe también hay que matar un 2-1 nuestro no pasarás por aquí eso era obvio bueno a ver turno 6 esto todavía no barreme la mesa así meto alto ocultista no pasarás por aquí si ya lo bueno de eso ven que encuentran el combo al toque aunque a mi me suele pasar que bram está al fondo del mazo a la cara por favor dale a la cara por favor bien ok esto hace 2 y 2 me saco los esbirros de encima porque de acá que puedo hacer o me los bufeo ah no pero puedo hacer esto claro 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 si si totalmente ok creo que quiero che lo mato de nuevo y meto este puede ser bueno a ver si no me hace el combo ahora ganamos va a limpiar la mesa pero salen los huevos se bufean se bufean tengamos esperanza tengamos esperanza tengamos esperanza dale campeón funcionó funcionó vamos los pibes y esto le hacía 4 daniele más poder de héroes son 6 bunta un saludo 2 1 1 2 2 4 1 1 2